Venimos a presentarles nuestro proyecto que se llama Cooperativa de Conejos. Yo no te puedo aportar mucho en este negocio. Yo estoy fuera, pero te recomiendo que hables con Marcus Conejos. Y así mismo queremos hacer más taco motoras para poder cubrir más eventos. ¿Si sabes que hay un tiburón que tiene nombre taquería? Se llama Carlos Bremer. ¡Marcus Tacus! Oye, creo que tu valoración es altísima. Yo te ofrecería los 500, pero por un porcentaje 50-50 más una acción tú, para que tú tengas la mayoría. Le vamos a cambiar el nombre a Marcus Durus. ¿Se puede pedir cambio de Sharks? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!